Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie 20 tutos donde les enseño algunos tutoriales con celulares o también cualquier otro tutorial que se me pueda ocurrir bueno el día de hoy les voy a mostrar como bloquear y desbloquear este celular el modelo es el G100 y es de la marca GCP bueno para bloquearlo hay dos maneras las cuales les voy a mostrar ahora pulsamos la tecla menú y después la tecla asterisco y se bloquea y también hay otra forma de hacerlo que es pulsando la tecla asterisco opción bloquear, acá es bloquear y se bloquea y para desbloquearlo es muy fácil y solo es de esta manera la manera es pulsando la tecla a desbloquear y pulsamos asterisco y ahora si ya aprendimos en este video a como desbloquear y bloquear nuestro teléfono GCP modelo G100 espero que este video les haya sido de utilidad si fue así dale like y suscríbete a nuestro canal nos vemos en un próximo video y chau chau